Gracias por la entrevista, gran satisfacción obviamente de haber dejado mi nombre escrito en Santos Laguna que cuando la gente hable de Santos Laguna se le venga mi nombre a la mente rápidamente creo que eso no se paga con nada, pero obviamente que cuesta mucho y me costó bastante el poder hacer que así sucediera porque las cosas se ganan con trabajo, se ganan con esfuerzo, se ganan con entrega obviamente con grandes compañeros porque esto es un equipo y no se hacen las cosas solo de grandes compañeros que me ayudaron a realizar mis sueños y que hoy en día Santos Laguna o a Jaret más bien a Jaret Borgetti lo relacionan con Santos Laguna porque Santos Laguna lo relacionan con muchos jugadores pero que específicamente a Jaret Borgetti lo relacionan con Santos Laguna Jaret es parte de, creo que eso me hace sentir que mis 8 años en Santos realmente valieron la pena yo creo que en este deporte y específicamente el fútbol necesitas de diferentes jugadores para poder hacer que un club vaya consiguiendo sus objetivos y creo que mis 8 años en Santos ayudaron a mucho, muchos estuvieron menos tiempo y dejaron también gran historia dentro del club pero los 8 años que estuve acá en momentos buenos y malos puedo decir que más buenos que malos, muchos más me hacen pensar que esa cercanía y esa forma de relacionarte con el aficionado hace que el aficionado te sienta más tuyo o sea más, que te vea como alguien de ellos no como alguien inalcanzable, no como alguien que solamente ven los domingos a las 4 de la tarde hoy lo ven como alguien que realmente se lo pueden encontrar en cualquier lado y se pueden poner a platicar contigo y pueden sentirse parte de algo que los une que es Santos Laguna entonces, ni soy la S de Santos ni la primera ni la última creo que me tocó ser parte de realmente el crecimiento de este club junto con todos mis compañeros que ayudaron dentro de sus obligaciones por decirlo así, en cada posición hacerlo lo mejor posible a mí me tocó hacer los goles y creo que eso al final a lo mejor tiene un poquito más de repercusión y de más fuerza pero nada más ni soy ni menos que nadie soy parte de la historia de Santos Laguna yo creo que debe entender lo que es Santos Laguna al momento de llegar y que haya la opción de venir a Santos Laguna entender que es un equipo que en poco tiempo ha conseguido grandes cosas y que al llegar no vas a llegar a un equipo que vas a tener tiempo para hacer las cosas no pasa nada en decir que no somos entre los primeros cuatro grandes o cinco grandes o los que quieras por llamar grandes en México al final es simplemente una forma de pensar los títulos te van a poner en otra posición y creo que no hay necesidad de pelearte en decir si eres o no uno de los grandes los títulos te van a ir posicionando y Santos Laguna ha demostrado que es un equipo que siempre pelea y siempre está en busca de hacer mejor las cosas entonces creo que deben entender que al llegar aquí llegan a una institución que va a buscar siempre ganar cuando me toca venir a mí por primera vez que me había tocado verlo desde afuera venía con miedo en entender si si realmente podía o no hacer bien las cosas y muchas veces ese tipo de situaciones o de pensamientos te hacen obligarte a ti mismo está bien venir con confianza confiar en ti mismo pero también debes de saber que vas a llegar a una institución que te va a exigir o una afición que te va a exigir y que si no das bueno, como en todas partes gracias si queremos a alguien más estar comprometidos con Santos Laguna porque esto es lo que nos identifica como la comarca lagunera realmente este es nuestro nuestra bandera hacia hacia México el club Santos Laguna es lo que nos representa entonces queremos que obviamente que quien porte nuestros colores que es el verde y blanco obviamente que lo haga y lo defienda de la mejor manera totalmente si esto es un equipo que está buscando siempre estar y ser mejor pues obviamente que vas a tener y vas a necesitar de jugadores que que te puedan ayudar a alcanzar esos objetivos y el tener un club que tiene en Gabriel Caballero que tiene en Muniprazona que tiene en Benitas que tiene en Bugoso jugadores que han sido campeones valiadores pues obviamente eso habla de que estabas cerca de conseguir los objetivos en algunas ocasiones llegar hasta el campeonato y otras llegar hasta la final yo creo que eso siempre va a ser importante tener un representante un goleador del equipo te va a sacar de cualquier momento difícil del partido que es un gran jugador que hoy afortunadamente está haciéndose presente más en la cuota goleadora pero desde el momento en que llegó a Santos Laguna yo lo vi como una excelente opción para Santos Laguna porque es un jugador con presencia es un jugador con un muy buen juego aéreo es un jugador con mucho sacrificio y y que podía aportar mucho que venía de un club que había hecho las cosas bien y al llegar a Santos obviamente iba a tener mejores condiciones para poder explotar más sus cualidades en una ocasión en un super y estuvimos platicando un rato de obviamente de su estancia aquí y de Santos Laguna seguramente soy alguien que me encanta hablar y a veces opinar sin que me lo pregunten pero creo que todos estamos para poder aprender siempre de alguien algo y y un consejo nunca nunca tiene que ser mal visto creo que sí primeramente que Dios lo aleje de las lesiones que eso es súper importante para poder tener continuidad que que trabaje trabajar para para ser mejor cada día y ser mejor para sus compañeros lograr esa buena comunicación con sus compañeros para que él se sienta exigido por ellos y a la vez también protegido hacer una buena química con ellos para que ellos confíen en él y él sienta esa responsabilidad de sentir que es la punta de de Santos Laguna en cada partido y que bueno de cosas que hoy ya no son muy seguidas en el fútbol mexicano de que pasen pero que tengan continuidad en Santos solamente los años lo van a hacer que que logre alcanzar no solamente la mitad sino más goles en Santos Laguna y y si los llega a alcanzar pues obviamente para nosotros va a ser espectacular porque mientras haya goles para Santos puede haber triunfos excelente creo que me gusta mucho independientemente de que soy santista creo que hoy Santos Laguna a nivel nacional gusta el estilo un estilo muy dinámico un estilo muy frontal un estilo con jugadores que saben tratar bien del balón que que son intensos ahora hay que tratar de hacerlo también por más por los 90 minutos es más complicado pero creo que si los jugadores mismos se saben dosificar seguramente podrán realizarlo mucho más tiempo y y jugar así obviamente que los rivales va a complicar muchísimo excelente creo que ha sido magnífico la forma en como Santos Laguna ha crecido es cierto que antes nos identificaban con una plaza muy complicada una plaza difícil una plaza que hasta cierto punto podían pensar dependiendo el tiempo en que venían a jugar que prácticamente los tres puntos estaban dados pero que si nos colocaba en una posición de no sentirse cómodos para el aficionado debe tener dificultad para asistir al estadio debe no tener comodidad para asistir al estadio para los aficionados y para los equipos visitantes incluso para el local no había esa esa comodidad también dentro de los vestidores hoy creo que se tienen un mejor muchísimo mejor estadio uno de los mejores estadios de México comodidad para todos los aficionados comodidad para los para el local para el visitante hoy a diferencia de antes hoy los equipos quieren venir a jugar a Santos porque tiene una excelente cancha porque hoy ya no juega a las cuatro de la tarde dijo ya por la noche y el clima es totalmente otra cosa el ambiente es es padre saben que va a ser un muy buen partido porque siempre se enfrentará un rival complicado hoy creo que realmente es un equipo que que termina dándole espectáculo al fútbol mexicano da la posibilidad de poder incluso hasta disfrutar más el venir a a los entrenamientos ayer también lo hacíamos te vas acoplando a las cosas que tienes pero obviamente venir acá y tener mejores canchas tener más canchas tener un buen vestidor un buen gimnasio una buena buenas instalaciones para la parte médica una buena utilería prácticamente tienes todo todo lo que tienen los clubes a nivel mundial y me atrevo a decir que las instalaciones del TCM a nivel mundial son de las mejores estoy hablando del primer equipo pero también para las fuerzas básicas creo que es importante que tus fuerzas inferiores empiecen a a sentir ese gusonito de querer entrar al vestidor de primera división porque ellos están en otro vestidor están cerca de ven a los jugadores y visualizarse en algún momento estar en el entrenamiento de ellos es una gran motivación entonces hoy realmente estoy orgulloso de lo que se ha logrado con Santos Laguna y de lo que han hecho toda la gente que ha estado alrededor de Santos y de Alejandro obviamente de poder darle lo mejor para que para que Santos Laguna se posicione no solamente en lo deportivo sino también como un ejemplo de un club que puede crecer cuando las cosas se hacen bien sí claro que sí claro que sí porque como ha crecido en el tiempo que tiene no solo en la parte deportiva sino también en la parte administrativa a mí me tocó llegar a Santos Laguna cuando en las oficinas eran ni 10 personas hoy hay más de 100 hoy en las canchas de entrenamiento y en la cancha principal hay no sé 20 jardineros o más antes había 5 los que había en Santa Rita y la familia a volver a que vivían en el estadio Corona creo que realmente sí es un ejemplo en ese sentido y también en cómo trabajar con el club porque ha seguido creciendo ha seguido ganando títulos ha seguido sacando o más bien ha empezado a sacar jugadores de fuerzas básicas que anteriormente casi no se hacía hoy realmente creo que en muchos aspectos Santos Laguna es un ejemplo para los clubes de México amor deportivo mi primer título llegar a Santos Laguna en mi primer año y ser campeón realmente ser junto con José Miguel los únicos jugadores que jugar los partidos de principio a fin desde el minuto uno hasta el minuto final de la final yo creo que si alguien me lo hubiera dicho nunca se lo hubiera querido creo que coronarlo con el primer gol del torneo también para Santos Laguna aquí precisamente en esa en esa portaria donde anoté mi primer gol y terminarlo en el campeonato con el último gol del torneo para Santos Laguna que no es el título puedo pedir algo más que no es el título de la